En esta ocasión le echaremos un ojo al teclado mecánico Kibum Phantom 81, que tiene un precio de venta actual de casi 150 euros. Comenzaremos por la presentación en una llamativa caja que al abrirla incluye arriba del todo una espuma protectora. Debajo hay un paño suave por si quieres cubrir el teclado cuando no lo uses. La guía de instrucciones con la que conocer cómo operar por ejemplo con las luces LED. El cable trenzado de tela en color blanco con USB-C y USB de tipo A. La herramienta de extracción de tecla y también del switch. E incluso se incluyen un par de switches de recambio. Son 1,4 kilogramos de peso y unas medidas de 33 centímetros de ancho por 15 centímetros de profundidad. El cuerpo es de plástico transparente con 82 teclas sin tecla ñ impresa pero que se podría incluir pulsando sobre la tecla de dos puntos y punto y coma. Al darle la vuelta te sorprenderá el poder ver con claridad toda la circuitería. Junto a la esquina superior derecha quedando alojado el dongle USB para la conexión inalámbrica de 2.4 GHz. Y en cada esquina un punto de apoyo circular en color blanco. Una de las cosas de valor la tenemos en la rueda de control metálica para el ajuste del volumen del sonido. Atrás dispones del puerto USB de tipo C, el interruptor para cambiar de modo PC Windows a modo Mac y otro interruptor para usar el teclado vía inalámbrica o directamente por cable. En esta ocasión he recibido un set de switches de tres colores que vienen en un total de nueve cajas. Los he escogido en lila, en verde y en azul. Créeme que una vez puestos se nota el toque de color. Pulsando FN más barra invertida se cambia entre los diferentes modos de luz para las teclas. Pulsando FN más barra invertida se cambia entre los diferentes modos de luz para las teclas. Esto último algo que todavía no había visto en un teclado mecánico. No es el primer producto que pruebo de Gibum, es el segundo que me llega y estoy francamente satisfecho con el recorrido y tacto de las teclas. De hecho en esta ocasión la luz no hace difícil o casi imposible de ver el dibujo de la tecla. No es un teclado tan compacto como el Phantom 68, pero sigue siendo muy decente el tamaño para los que no quieren ocupar mucho espacio en su mesa de trabajo. Cuenta con conectividad Bluetooth 5.0 e incorpora una batería de 4000 mAh de capacidad, que a decir verdad aguanta muy poco si como yo solo iluminas las teclas al tocar sobre ellas, pero mantienes siempre encendida la iluminación lateral. Claro está, si usas conexión directa por cable eso no será una pega. Extraer la tecla es sumamente fácil por si quieres, como en mi caso, cambiar el color del Switch. Esta vez me apetecía darle un toque distinto y más personal al Phantom 81, aunque todavía le quiero dar una vuelta más a la combinación de colores. De nuevo repasaremos un poco el programa para PCs Windows que permite gestionar ciertos aspectos del teclado. Se marca el nivel de batería restante, tienes el ajuste de la sensibilidad al pulsar la tecla y al marcar sobre una tecla se abre una ventana en la que puedes personalizar a tu gusto su pulsación o la combinación con ZRL, Alt, Shift y Win. En Lightning podrás escoger el tipo de efecto de luz, a cual más llamativo, cambiar la velocidad y por supuesto el nivel de brillo, que afectará a la duración de la batería si usas el teclado vía Bluetooth o vía conexión inalámbrica de 2.4 GHz. Desde Support podrás actualizar el firmware. Hay cuatro tipos de acabados para este teclado y el que más me gusta es el transparente porque permite lucir los switches de colores. Me encanta el control de volumen del sonido que además si lo pulsas, pausas o reanudas un vídeo o pausas o reanudas la música que esté en marcha. Lo que menos me gusta del Phantom 81 es la autonomía de batería si usas una conexión vía Bluetooth o vía dongle USB. Con las luces en pleno apogeo te va a durar nada y menos. Pero evidentemente no será un problema el tema de la batería o de las luces si utilizas una conexión directa por cable. Me gustaría saber qué opinas del Kibun Phantom 81 y también me gustaría saber qué tipo de teclado utilizas tú en tu día a día. ¿De membrana o mecánico? Si te ha gustado este contenido dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos.